15 semanas, 15 le ha costado la niña bonita para que nuestra querida Selena Gomez se convierta en el número 1 de nuestro chart oficial. Enhorabuena junto al DJ que lleva una chucha en la cabeza, por eso se llama así, Marshmallow, la canción de los lobos aúlla en todo lo alto del chart. Enhorabuena para este Wolves. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!